hola en este tercer vídeo voy a hablarte de un punto que va a ayudarte mucho mismo si no sabes nada de limpieza en este tercer vídeo te voy a hablar de un punto que te va a ayudar mucho a saber si te gusta o no la limpieza doméstica hola nuevamente emplea doméstica soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica puntocom esta página web que está viendo aquí www.tuguía de la limpieza doméstica puntocom si no has visto los otros vídeos antes de comenzar este tercero te animo a que vayas y vea el primero o el segundo para que te informe un poco más de qué se trata esta secuencia de vídeos como te dije en la entrada del vídeo en este tercer vídeo voy a hablarte de un truco en el cual yo lo pruebo mucho o mejor dicho lo recomiendo a que lo prueben para saber si en verdad te gusta a ti la limpieza doméstica sé que esto es uno de los oficios a decir así donde uno de los oficios caseros de la casa porque no hay de otra cómo explicarlo en el cual casi todos hombres y mujeres detectamos o sea no nos gusta hacer la limpieza en la casa es increíble pero es así una gran mayoría no puedo decir todo pero bueno la mejor forma de saber si en verdad a ti te gusta la limpieza y si en verdad quiere crear un negocio de limpieza para limpiarle a otro la mejor forma de probar eso es haciendo la limpieza o proponiendo la limpieza a tres amigos tuyos y quizás están pensando por qué no familiares te voy a decir la razón sencilla primero el por qué debe de ser tres amigos y por qué debes de ir a hacer la limpieza o proponerle la limpieza a tres personas y que no sean familiares tuyo el primer punto el por qué te digo que vaya a hacerle o proponerle la limpieza a tres amigos tuyo muy fácil esas tres personas en el momento en que tú empiezas a hacer la limpieza van a decirte la verdad entre sí y entre no pero van a decirte lo que ellos consideran que está bien y lo que está mal al mismo tiempo tú vas a sentir si en verdad quieres continuar si inicias a hacer la limpieza si después de una hora y media o dos haciendo limpieza quieres continuar haciendo la limpieza y después casi de tres horas que tú te mire o tú te vas a analizar si en realidad te gusta o no hacer la limpieza te pongo ese lato o ese tiempo de una y media de dos a tres porque es el tiempo en el cual uno en el cuerpo empieza a rechazar lo que le gusta o amar lo que le gusta pero me voy a explicar mejor a rechazar lo que no le gusta y amar lo que le gusta en ese periodo de tiempo es increíble pero así lo pruebo yo con mis empleados trato de que en un periodo de ese tiempo trato de que trabajen agudamente o sea fuerte lo pongo en áreas que son un poco fuertes ¿por qué? porque inmediatamente que tú empieces a hacer eso vas a empezar a sentir el odio o el amor y en ese momento cuando tú sientas uno de esos dos vas a saber si te gusta o no la limpieza antes de empezar cualquier negocio si no tienes o no conoces o si ya conoces haciendo la limpieza me imagino que ya tú quizás has pasado por eso si hay otras personas como tú quizás en tu país que quizás tú sí te gusta la limpieza pues tú disfruta la limpieza tú disfruta hacer la limpieza la mantiene limpia siempre en tu casa y quizás para ti es más fácil esto que te estoy diciendo para ti que quieres comenzar el negocio que limpias ocasional o que por razones de la vida pues te tocó hacer este trabajo pues antes de lanzarte al negocio empieza a analizar ese pedazo ese pequeño punto ahí si en realidad cuando tú vayas a hacer el trabajo en el periodo de tres horas tú vas a detectar si en realidad te gusta o no te gusta segundo punto el por qué no tus familiares quizás te vas a enojar pero es la realidad lo que te voy a contar o lo que te voy a decir el por qué no no tus familiares sencillamente y por una simple razón ellos siempre van a tratar de decirte que todo está bien que todo está muy bien hecho o van a cubrir algunas cosas que quizás son las necesarias para que tú aprendas donde tú estás fallando puede ser que no me equivoco puede ser que algunas familiares sean un poco más rígidos o sean más honestos y te digan la verdad frente a frente o te digan el error donde tú lo estás cometiendo pero en mi experiencia yo te recomiendo que no utilices la familia para hacer esta prueba utiliza los tres amigos que tú tienes para tú ofrecerles ese trabajo hacerles esa limpieza a ellos como te dije la familia no te va a decir el 100% de la realidad de lo que está todo te lo van a decir bien todo que está bonito todo está muy bien hecho por hacerte sentir bien o por ayudarte en tu en tu ánimo a que te mantenga siempre contento y con deseo de seguir adelante quizás eso te perjudica más por no ser honesto contigo mismo porque más adelante te vas a encontrar con esas faltas que tus familiares no te dijeron te lo vas a encontrar en la vida real con un cliente y pensando tú en que tú lo habías hecho bien porque tu familia te decía que todo estaba bien pues en el momento en que empiezas a hacer ese trabajo en donde un cliente pues ahí va a salir ese problema o va a salir va a salir ese error espero que te haya gustado este tercer video o este tercer punto en el cual te expliqué y espero que te sigas ahí recuerda que estos videos son una serie de videos para que comiences a iniciarte en cómo crear tu empresa o si te vas a lanzar al negocio de cómo le hacer la limpieza doméstica a nivel de las casas recuerda soy David Tejada de tu guía de la limpieza doméstica punto com y espero verte en el próximo video such a를 de la limpieza doméstica a nivel de las casas identisco